Si ya hay una Nintendo y Super Nintendo Classic, ¿cuál es el próximo paso? Es innegable el éxito que ha tenido Nintendo abusando a la nostalgia con consolas como la Nintendo Classic Edition o Super Nintendo Classic Edition. Y para seguir aprovechando a la gallina de los huevos de oro, hay un paso natural para continuar con la construcción de nuevas retro consolas y es la Game Boy. ¿Cómo se puede suponer esto? El pasado 15 de septiembre se supo de un registro de marcas sobre programas para una máquina doméstica de videojuegos en la cual se incluía la imagen de la consola original. Exactamente el mismo paso que hizo Nintendo meses antes de anunciar o sacar al mercado sus otras consolas pequeñas. Ahora, el desafío será ver cómo adaptarán esta consola portátil que cuando salió al mercado en 1989 tenía una pantalla de 47 x 43 milímetros y una resolución de tan solo 160 x 144 píxeles. Esperemos a lo que suceda en los próximos meses con este rumor. Puedes ver todos los capítulos de AliExpress en omageek.net. Chao. Chao. Chao.